Así es como usted lo nombra, vamos a conocer qué dicen las autoridades en el departamento de Santander recomendaciones especiales en esta época de diciembre que inicia hoy. Vamos a realizar diferentes campañas de tipo preventivo con el fin de evitar que no tengamos niños quemados con pólvora, personas quemadas con pólvora, mirábamos la estadística del año pasado, tuvimos 879 personas quemadas con pólvora en todo el país y de esas 879, 365 eran niños, de tal forma de que un enfoque muy especial que va a tener el plan de Navidad para el año 2017 es no uso de la pólvora. Ni aquí ni en Cúcuta, precisamente lo hablamos también ayer en Cúcuta, ya se están haciendo las coordinaciones con las diferentes administraciones con el fin de que se reglamente el uso, la venta de la pólvora en las diferentes ciudades del área metropolitana y la función de la Policía Nacional es hacer cumplir esos decretos, esa normatividad que al respecto emitan los diferentes alcaldes. Tenemos que la recompensa es hasta un millón de sonrisas, la sonrisa de su hijo, porque así como esta Navidad puede ser muy feliz, también puede ser una Navidad negra y mientras muchos están en sus hogares disfrutando de la Navidad, otros pueden estar en un hospital o en medicina legal por no acatar todas estas medidas de prevención que les da la Policía Nacional.